Hermanos, un saludo para todos. Miren, decirles que si nuestro Padre Dios no lo permite y nuestra Madre Santísima también, a partir de hoy vamos a rezar todos los días, vamos a rezar todos los días el Santo Rosario en vivo. En este es su canal que lleva por título Padre Felipe de Jesús y de las Ánimas, a las once de la noche, a las once de la noche, ¿de acuerdo? También recordarles que este Rosario que rezamos y que promovemos es por vivos y difuntos, por vivos y difuntos. Por ejemplo, en cada Ave María decimos, ruega por ellas y por nosotros. Ellas es por las almas y nosotros los vivos, ¿verdad? En la Letanía, Santa María, ruega por ellas y por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros. En fin, Rosario pues, por vivos y difuntos, todos los días a partir de hoy en su canal a las once de la noche. Están invitados. Bonita tarde. Que Dios les bendiga.